Buena gente, hermosa tarde, un día espectacular. Se armó la movilización para ir a Cancha de Newell. Ya se vendieron unas cuantas entradas, varios micros, varios autos en caravana. Vamos todos, pase lo que pase no importa, vamos a disfrutar de gimnasia que es lo más lindo que hay. Vamos Lobo, nos vemos allá, Cancha de Newell. Vamos Lobo.